Una persona que quiere cacherizar para Pesach la plata de Shabbat, la placa eléctrica que tiene de Shabbat, que la usa todo el año para poner ahí las ollas de jamez durante Shabbat, la quiere cacherizar para Pesach. ¿Cómo se hace? Hay que saber que en esa placa hay un problema grande, porque ya que ahí se calienta, cuando se calienta la olla, muchas veces puede llegar a desbordar la comida, y puede ser que sea jamez y absorbe directamente el fuego. No solamente eso, hay algunos que también pueden acalentar ahí los panes, otras cosas, directamente en la placa, y eso absorbe directamente el jamez. Por ese motivo, si uno quiere usar esa placa para Pesach, lo que tiene que hacer, primero limpiarla bien, 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 fijarse bien que no quede nada pegado en los orificios, en todos lados. Después de eso, dejarla 24 horas sin usar. ¿Por qué 24 horas? Para que lo que tenga adentro se haga tan pagum, que sea algo que ya no tenga buen sabor, y es más fácil para cacherizarlo. Después de eso, echarle agua hirviendo directamente en un clirichón. Significa, directamente de donde calentó el agua, de la olla donde calentó el agua, echarle el chorro que caiga en todas partes de la placa. Después de eso, lo seca bien, y hay que tener cuidado, cuando le eche el agua caliente, que no esté conectado, que esté desconectada de la placa, que esté fría, y que le eche el agua caliente. Después de eso, lo seca bien. Después de que esté bien seco, lo conecta otra vez, y ahí lo deja una hora caliente a lo máximo que está, para que se caliente bien, que se queme todo. Después de que se enfría, le pone dos capas de papel aluminio. ¿Por qué dos capas de papel aluminio? Para que si es que también en Pesach se desborda algo de la comida, que hay que, que no, y que caiga la comida sobre eso, y toca el líquido entre la olla y la placa, que no absorba el jamez, y que sea a través del papel aluminio, y que de esa forma no tenga problema de que el jamez se empiece. Ahora, todo esto es en una persona que necesita usarlo, pero si una persona lo usó con pan directamente en Pesach, es bueno, si uno puede comprar, ¿qué? Una placa especial para Pesach, para tener todos los Pesach, todos los chapatos de Pesach en el año, en todos los Pesach, de todos los años. Pero si no, como dijimos, está de esa forma cachirizarlo, y también cuando lo hace de esa forma, con papel aluminio y todo, es bueno que no caliente la comida directo, sino que en una olla, una bandeja. O sea, que no pongan las mazotas a calentarlas directamente sobre la placa, sino sobre otro, una olla, o dentro de una bandeja, o algo así. Ahora, una persona que tiene un dispensador de agua, que es, se pone un botellón encima, y tiene agua caliente y agua fría. ¿Cómo se hace para cachirizar eso para Pesach? Bueno, entonces, lo que es el agua fría, no hay problema, porque uno lo limpia bien todo, y con eso es suficiente. Pero el agua caliente que sale del botellón, ahí es un problema. Porque aunque uno va a decir, bueno, es solamente agua caliente, ahí no hay nada de jamez. Pero hay veces que uno tiene que llenar una olla de qué? De pasta, y él pone ahí abajo, y llena con el agua caliente, la olla de pasta. El vapor que sube, eso hace que absorba qué? Que absorba jamez, el dispensador. Por lo tanto, ¿cómo se hace para cachirizarlo? Lo que hay que hacer es limpiarlo bien, y después de eso, abrir el chorro de agua caliente, para que salga por ahí agua caliente, que se cachirice por dentro, y por fuera, echarle agua hirviendo, en el grifo de caliente. En el grifo donde sale el agua caliente, que ahí le eche agua hirviendo por fuera, que de esa forma, se cachiriza de la misma forma que absorbió, y se puede usar así, empieza. ¡Gracias!